Sean bienvenidos una vez más a la Criptoacademia. Hoy quería hablar de Adapad, una plataforma de lanzamientos en la red de Cardano próximamente. Como saben voy a tratar de siempre subir videos de próximos lanzamientos en venta pública. Lo ideal sería que entren a las ventas privadas o a las whitelist porque ahí justamente sale el más barato pero cuesta más ingresar. Para aquellos que tienen condiciones económicas en cuanto a criptomonedas mayores sí pueden ingresar. En mi caso todavía no puedo ingresar a ese nivel. Pero bueno vamos a leer un poco sobre qué tiene que ver Adapad. Adapad es lo mismo que por ejemplo Vesespad. Es una plataforma de lanzamientos en la Binance Smart Chain. Por ejemplo que en su momento cuando salió estaba un dólar con... o sea salía muchísimo más bajo ¿no? Ahora está un dólar con 88 centavos. Pero si ustedes van para el pasado salía muchísimo más barato ¿sí? Otra cosa. Ponemos por ejemplo Ethereum y también vamos a poner Pad. Y también es de la misma Ethereum Pad. Está acá ¿sí? Tiene un valor menor esta. Tiene 0.12 centavos. Pero son todas plataformas que justamente lo que hacen es... son incubadoras que recepcionan proyectos de la red de Ethereum. En este caso la otra incubadora de la red de por ejemplo Binance Smart Chain. ¿Sí? Es la primera plataforma IDO descentralizada para Binance Smart Chain. O sea que recepciona ofertas iniciales. ¿Sí? IDO. En ese sentido lo que les quiero contar también tenemos Trompad. Hay Chainlink. O sea hay otras plataformas Pad en justamente otras redes. En este caso esta es la primera en lo que es la red de Cardano. ¿Sí? Adapad se llama la primer plataforma de lanzamiento de inflacionaria para el ecosistema de Cardano. Dice la función de Cardano anunció la actualización de Alonso. Recuerden que es el 12 de octubre de septiembre que permitirá contratos inteligentes y capacidades de finanzas descentralizadas al ecosistema de Cardano. Dice. Únase a la lista blanca. ¿No? A la whitelist. Ustedes pueden cargar sus datos ahí. Si ingresa a la lista blanca lo que dice es Adapad, Adapad, IDO. Así como Ethereum Pad, como Binance Pad o KCC Pad o Trompad. Dice. Todas estas. Dice. Anuncio de Trompad IDO. Adapad es el siguiente paso de nuestra evolución. Todos estos son de la misma corporación. Por lo que yo entiendo los lanzamientos entre cadenas se están convirtiendo en la nueva normalidad. Dice. A medida que el panorama criptográfico ha evolucionado para incluir más cadenas de bloques. La mayoría de proyectos ahora comienzan su planificación inicial basada en la suposición de que lanzarán en múltiples cadenas de bloques o plataformas de lanzamiento. Con el éxito rotundo de BSC Pad podemos cubrir múltiples bases y agregando. Acá lo que le quiero mostrar que cuando fue el éxito de esta que está a un dólar con 80. ¿Sí? Que se los acabo de mostrar acá. Acá. Entonces esta puede llegar a un valor superior. BSC Pad. ¿Sí? Y es de la misma empresa. ¿Sí? Igual está acá. Pero vamos a ver el precio. Claro. Está un dólar con 90. Señores. ¿Sí? A eso apunto con estos tipos de videos de próximos lanzamientos. Bueno. Entonces vamos a leer básicamente. Dice. El siguiente paso de nuestra evolución. Una pieza clave para el ecosistema que comenzó con BSC Pad es la adición de una plataforma de lanzamiento basada en Cardano que le dará a nuestro equipo un control total de los lanzamientos multiplataforma. O sea, todo tipo de proyecto que vaya dentro de la red de Cardano va a estar alojado acá en gran medida para ser anunciado. Si son proyectos NFT, por ejemplo, va a empezar a subir como por ejemplo, no sé, plataformas como Solanium de la red de Sol que alberga distintos tipos de proyectos. Dice, por ejemplo, o la plataforma que también es un incubador a Radium dentro de la red de Solana que albergó, por ejemplo, al proyecto Star Atlas de NFTs y demás. ¿Sí? Bueno. Dice. Dice, ¿Cómo funciona? Los principales mecanismos deflacionarios de Adapad incluyen una tarifa del 10% en todas las ventas. Bueno, los tokenomics después ustedes los miran por cuenta propia. Recuerden que el lanzamiento va a ser de 0.0040. ¿Sí? Centavos en USD. Recuerden que el suministro máximo va a ser de mil millones. No es tanta cantidad, pero bueno, es un número igual importante. Suministro en el listado, 29.500.000. Capitalización del mercado inicial, 118.000 dólares. Dice, bueno, participa en IDOS. Para participar en IDOS debes estar apostando a Adapad y haber pasado por el proceso KYC de una sola vez, al menos 3 horas antes de la hora IDO. ¿Sí? Comprar con el token SKYC, entiendo yo, ¿no? Porcentaje de tokenomics. Acá dice los tokenomics. Adapad tercero. Los tokens del proyecto ofrecido a Adapad se dividirán en los siguientes grupos. Niveles garantizados, asignaciones garantizadas en el siguiente paso de la evolución. Bueno, de lo que yo había leído acá puntualmente es que la capitalización del mercado era tanto. IDO fecha 9 de septiembre. 9 de septiembre del 2021. ¿Sí? Hoy estamos en 7, faltan 2 días. Y va a ser por Adapad, IO, Telegram, bueno, Twitter. Acá no hablan más, pero sin embargo, si ustedes ingresan al grupo de Telegram, ingresan al Twitter, ahí van a estar informando todo el tiempo sobre la evolución de esto. Recuerden que, y también pueden ingresar por acá y cargar la dirección del correo electrónico y apuntarse. Bueno, ahí tienen información. Ustedes la tienen que seguir. Recuerden ingresar al grupo oficial y tengan cuidado. Hay 76.376 personas. Tengan cuidado porque al ingresar se le abre otros enlaces. Hay otras personas que están dentro del grupo que son scam. No se ingresen a ningún otro grupo que no sea el enlace de Adapad. Recuerden que también está en CoinMarketCap, Adapad, porque ya está en evolución. Si bien no está en funcionamiento, todavía no se está vendiendo. Pero miren esto, vamos a poner Adapad, Adapad. Y ya aparece en la plataforma de CoinMarketCap. Pero lo que dice es que este proyecto se presenta como un tracker listing. O sea que se está listando. Los datos de mercado no se rastrean para obtener más detalles. Pero si aparece Adapad ya. Acá está la web. Si la web ustedes ingresan con CoinMarketCap es la misma que yo les estoy leyendo. Verifiquen, corroboren, sean desconfiados. Es parte de lo que tiene que ser el mundo de las criptomonedas. Porque siempre pasa que hay estafas. No confíen en nadie. Recuerden que yo no me comunico de forma privada con ustedes. Ni tampoco lo mismo gente de Adapad. Es decir, no se comunican de forma privada. En el caso que ustedes ingresan al grupo privado. Porque ya se comunicaron conmigo para querer meterme en un supuesto airdrops. Pero donde yo tengo que depositar plata para ganar. Entonces ahí, acá dice Adapad, lanzamiento. Ah, miren lo que encontramos acá. En un día y 10 horas. Dice Adapad, lanzamiento airdrops. Participa Adapad. Bueno, pero esto sí es real seguramente. Porque está dentro de lo que es CoinMarketCap. Aún así verifiquen todo. ¿Qué le puedo decir? Binance Coin no puede competir con Solano. Bueno, estas son otras noticias. No tiene nada que ver. La cuestión es que esta es la información que tenía para ustedes. Esta plataforma que va a albergar proyectos. Una incubadora terrible. Proyecto dice Cardano. Anunció recientemente la actualización de Alonso. Que permitirá contratos inteligentes y capacidades de finanzas descentralizadas. O sea, va a incluir déficit ya para el ecosistema de Cardano. Entonces, esa era la información que tenía para ustedes. Ustedes tienen que seguir, básicamente, toda la información que tiene que ver con el proyecto. Vamos a bajar un poquito más. Acá tiene el grupo de Telegram. Telegram ANN, el sitio web Twitter y Medium. Vamos a ir al Twitter. Y para finalizar, vamos a ver cuánto es la cantidad de personas que están siguiendo a este grupo. Tenemos seguidores, 47.700 seguidores. Dice, el siguiente paso de nuestra evolución para conseguir construir nuestro ecosistema de cadena cruzada. Ventaja de primer motor. La actualización de Alonso está llegando y el ecosistema de Cardano. Y por lo tanto, estamos listos para otro despegue respaldado por expertos de Blue Silla. Blue Silla. Recuerden que, ¿quiénes son los que crearon BSC Pad o Ethereum Pad? Recuerden, sí, el que más éxito tuvo fue el BSC Pad. Así que, eso puntualmente, señores. No se queden, no se duerman. Porque, cocodrilo que durmió se hizo campera, dice la frase. Así que, si duermen, acá está, por ejemplo, otros anuncios retuiteando. Ah, pero este es de otros, de velas. Así tiene que estar encima de este proyecto. Bueno, les voy a dejar un abrazo inmenso. Recuerden, suscribirse al canal. Si esta información les parece importante, todavía no se ha lanzado esta criptomoneda. Tienen toda la información acá para seguirla y estar al tanto del lanzamiento. Si esto les sirvió, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones. Yo voy a estar subiendo videos de próximo lanzamiento todo el tiempo. Un abrazo inmenso. Y recuerden, firmar los petitorios y barmis. Un abrazo. Chau, chau. Vamos a cerrar por acá. Estamos un poco lento. Chau.